Bienvenidos a todos a Just Unboxing Mi nombre es Rubén Y hoy vengo a presentaros un par de accesorios para la Galaxy Note 10.1 El teclado Bluetooth y la funda de transporte Bueno, para empezar, pues vamos a empezar analizando la funda Y bueno, vamos a echarle un vistazo, vamos a abrirla y a ver que tal es Bueno, aquí podéis ver pues esta pequeña funda que hemos comprado para la tablet Galaxy Note 10.1 Esta funda la hemos comprado porque es bastante práctica Lo que nos va a servir es tanto para apoyarla en vertical como en horizontal Se puede girar, la verdad es que está bastante bien, así que vamos a probarla Decir que esta tablet la verdad es que es bastante práctica también para el transporte, para llevarla y demás Porque es como un pequeño maletín, se abre muy sencillo, se abre este pequeño elástico Y nada, pues simplemente colocamos aquí la tablet Aquí está Y ahí lo tenemos ¿Vale? Y bueno, podéis ver que se puede girar ¿Vale? Que el hecho de poder girar la tablet nos va a permitir pues cambiar después la posición a vertical, a horizontal y demás ¿Cómo utilizamos? Pues fijaros que fácil es Simplemente la encajamos por ejemplo aquí, si queremos que esté más en vertical, más de pie Y también podemos encajarla aquí, para que esté un poco más inclinado Depende de nuestras necesidades, de cómo la queramos ¿Vale? De bastante cómodo Y luego pues la segunda opción pues sería girarla Como podéis ver la podemos girar así Y luego levantamos Y aquí la tendríamos en vertical La verdad es que, bueno, pues la funda ya os digo, es bastante práctica Porque el poder usarla de esta forma tan cómoda El poder cambiar de una posición a otra Y como ya os digo, incluso el transportarla Para transportarla simplemente hacemos así Y la llevamos, ya os digo, como si fuera un maletín prácticamente Se pone el elástico Y aquí la tenemos, ¿vale? Bastante bien protegida La verdad es que la funda está bastante bien Protege bastante bien la tablet Y además ya os digo que está bien porque deja al descubierto Botón de volumen, botón de power, botón de auriculares ¿Vale? Todo esto queda al descubierto Eso está bastante bien, es bastante práctico Y podéis ver que es prácticamente como llevar una carpeta Como llevar un libro No pesa demasiado Está bastante bien Muy... Yo creo que es bastante sólida como para absorber el golpe En caso de algún golpe que se dé Si la lleváis un maletín o si se cae Desde una altura no muy alta y demás Bueno, vamos a ver el teclado Vamos a abrirlo Lo primero Y vais a ver que la verdad es que Bueno, pues es muy sencillo Lo único que trae aquí en este lado Es un adaptador mini USB USB Que esto es para cargarlo Y bueno, pues nada Este es el teclado con el soporte aquí Para poder colocar la tablet O el smartphone o lo que queramos Ya os comenté que es compatible Tanto con la Note 10 Como con otro smartphone Android O por ejemplo con el iPad O el iPhone y demás, ¿vale? Bueno, antes que nada decir Que obviamente si vamos a colocar un smartphone No hace falta Lo colocamos aquí y ya está Dejaríamos por ejemplo caer aquí el teléfono Y ya podríamos trabajar con el teclado En caso de que fuese una tablet Como en este caso la Galaxy Note Pues entonces la verdad es que tendríamos que abrir Este soporte de aquí atrás Porque si no se nos caería con el peso Lo que hacemos es Cogemos un bolígrafo Como este por ejemplo Y simplemente sacamos Porque es que está bastante duro Para sacar esta barrita, ¿vale? Así que cogemos cualquier cosa que sea fina Como un bolígrafo o algo así Y nada, pues lo abrimos Y así ya tenemos un soporte extra aquí Para que el peso no nos venza hacia atrás Y no se nos caiga el teclado Bueno, a continuación lo que vamos a hacer Es vincular la tablet al teclado Y de esta forma Pues vamos a poder utilizarlo por Bluetooth Para hacerlo Lo primero que vamos a hacer Es venirnos a los ajustes en la tablet Lo vamos a ajustes Nos vamos a Bluetooth Y lo activamos Y una vez esté activado Tenemos que venirnos al teclado Y aquí detrás también Tenemos que asegurarnos De que esté en ON Obviamente Lo ponemos en ON Y bueno, pues para vincularlo Lo que vamos a hacer Es dejar aquí detrás Le vamos a dar a A este botón de aquí Y lo que vamos a hacer Es darle con un bolígrafo Lo dejamos pulsado Unos segundos Y le damos click aquí En la tablet A buscar el dispositivo Y bueno, nos da una clave En este caso es 8294 La escribimos aquí Y le damos a Enter Y una vez hacemos esto Ya podéis ver que se ha conectado Al dispositivo Así que nada Ya lo que hacemos a continuación Es colocar la tablet En el soporte Aquí Y podéis ver que ya podemos Podemos utilizarlo fácilmente Así que nada A continuación lo que vamos a hacer Es una prueba Para que veáis como funciona Vamos a entrar por ejemplo En el navegador Y probamos a escribir Aquí por ejemplo Para entrar en una página web Por ejemplo HTC Mania Y le damos a Enter Podéis ver que se escribió Bastante rápido Es cuestión de acostumbrarse Obviamente el teclado este Es un poco pequeño Y hay que acostumbrarse A estas teclas Que son un poco pequeñitas Pero bueno Es más o menos Como un portátil De estos pequeños De 10 pulgadas también Las teclas son bastante pequeñas Pero una vez que te acostumbras Pues ya las puedes manejar Con bastante velocidad Y bastante bien Bueno también decir Sobre este teclado Que las teclas Que tiene aquí arriba Son teclas multimedia En este caso por ejemplo Podemos probar Que esta tecla de aquí Es la tecla de escape La que va hacia atrás Esta es la tecla de búsqueda Por ejemplo Y aquí podemos escribir Lo que queramos Escribimos cualquier cosa Le damos a Enter Y lo buscará en Google También podríamos por ejemplo Bajar y subir el volumen Aquí tenemos algunas teclas De volumen Podéis ver como baja y sube Y bueno también Tendríamos esta tecla de aquí Que es la tecla Digamos de suspensión O de bloqueo Cuando le damos Se bloquea la pantalla Y si le volvemos a dar Se desbloquea Y pulsando cualquier tecla Ya tendríamos otra vez El dispositivo preparado Para trabajar con él Y bueno también decir Que por aquí debajo Tenemos algunas teclas Que son especiales Para Mac ¿Vale? Para iOS O sea que para el iPad Y demás Pues tenía aquí Algunas teclas adicionales Y además también aquí arriba Pues hay unas teclas Por ejemplo Como estas de brillo Y alguna que otra más Que necesitan un programa externo De driver Y bueno pues Un programa de pago Que tendréis que pagar aparte Pero bueno La verdad es que las funciones básicas Están bastante bien Y no veo necesidad tampoco De instalar ningún programa externo Bueno y por supuesto deciros Que solamente no es compatible Con tablets Sino que también podéis utilizarlo Para vincular Otros dispositivos Como teléfonos Android Y el iPhone Y demás ¿Vale? Para hacerlo Pues hacemos lo mismo que antes Le damos la vuelta Y tenemos que dejar pulsado Unos segundos El botón de aquí detrás Ya sabéis que ese botón Es el que activa El modo promiscuo Para poder conectarlo En este caso Ya está conectado Ya veis que está parpadeando El LED de aquí Y eso quiere decir Que está esperando ya La conexión Me vengo en el Galaxy S3 Aquí a ajuste Activo el modo de Bluetooth Y encuentro el teclado Hago clic Y me va a pedir la clave Igual que exactamente Igual que la tablet Y aquí la tenemos Me pide la clave 3589 La escribimos en el teclado Y le damos a Enter Y automáticamente Pues queda vinculado Ahora ya nos vendríamos A cualquier aplicación Que necesite escribir Por ejemplo esta de aquí Y como podéis ver Pues ya puedo escribir Lo que quiera HTC Mania Le damos a Enter Y ahí tenéis la búsqueda La verdad es que funciona Bastante bien Obviamente Pues exactamente igual Que la tablet Lo podemos colocar aquí arriba Y trabajar de una forma Más cómoda Esto está bastante bien Ya os digo que no es Solamente para tablets Sino que también en smartphone Con una buena pantalla Puede ser muy práctico Sobre todo por ejemplo Si queréis hablar por WhatsApp Si queréis hablar por Chatón Por Line Por cualquier programa De mensajería instantánea Pues podréis Navegar mucho más cómodo Utilizando un teclado como este Y bueno Por último vamos a hacer una prueba Con el Nexus 4 Hacemos otra vez lo mismo Dejo unos segundos Pulsado el botón de atrás Y esperamos a que parpadee Ya está en modo promiscuo el teclado Aquí podéis verle parpadeando Ahora nos venimos aquí Al menú Ajustes Activamos el Bluetooth Estaría por norma general Desactivado Lo activamos Y vamos a buscar dispositivo En este caso este de aquí Le damos clic Y nos pide la clave 26823 26823 Le damos a Enter Y se vincularía Una vez que tenemos conectado el teclado Lo que vamos a hacer Es hacer una prueba de escritura Y a ver que tal Le damos aquí Nos sale ya la búsqueda Y escribimos lo que queramos En este caso podemos poner Por ejemplo Just Unboxing Just Unboxing Y ya os digo Que cuando vayáis familiarizando Con el teclado Poco a poco Cada vez Escribirá mejor Y cada vez más rápido Y cada vez será mejor ¿Vale? Así que nada Ya podéis ver cómo funciona La verdad es que el teclado Es bastante práctico Yo os lo recomiendo Si queréis Una forma rápida De poder escribir Cuando estéis en casa Sobre todo Porque la verdad es que Es un poco grande Pero bueno Para tablet es ideal Y para teléfonos Pues no está mal tenerlo ¿Sabes? Cuando queréis hablar por WhatsApp Hablar por Getalk O por cualquier otro programa De mensajes instantáneos Es bastante práctico Por supuesto Si os ha servido el vídeo No olvidéis darle a me gusta Ya sabéis que podéis suscribiros Dándole clic al botón de suscribirse Que hay aquí debajo No olvidéis que Si tenéis cualquier sugerencia O cualquier idea Podéis contactarme A través de las redes sociales Y también en mi página web Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!